Quiero que nunca te alejes de mi Quiero hacerte siempre muy feliz Quiero que si ahora con él vas a estar Lo nuestro se quede aquí en este lugar Porque estando con él mi nombre nunca debes mencionar Pues de todas maneras como incluso siempre ocuparé el lugar Es el lugar de amante que en tu vida él nunca supo llenar Que él no creyó importante y es por eso Que ahora ocupo su lugar Quiero que no compares mis caricias Cuando con él compartas las delicias De este amor que con pasión yo te he enseñado A sentir y a ser hasta el cansancio Porque estando con él mi nombre nunca debes mencionar Pues de todas maneras como incluso siempre ocuparé el lugar Es el lugar de amante que en tu vida él nunca supo llenar Que él no creyó importante y es por eso Que ahora ocupo su lugar Porque estando con él mi nombre nunca debes mencionar Nuestro amor en secreto quedará guardado en este lugar Porque estando con él mi nombre nunca debes mencionar No me nombrarás nunca lo dirás El secreto guardarás Porque estando con él mi nombre nunca debes mencionar Sus caricias y las mías no las comparezca más Porque estando con él mi nombre nunca debes mencionar Quédate, 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 quédate un poquito más Que él nunca se enterará Porque estando con él mi nombre nunca debes mencionar Conmigo sientes calor Y con él solo fealtad Porque estando con él mi nombre nunca debes mencionar Con él ya no sientes nada Con él ya no sientes nada Tu vibra solo en mi cama Porque estando con él mi nombre nunca debes mencionar Te amaré toda la vida, aunque seas mujer prohibida